... Está casi lista esta obra que es muy importante para nosotros y sería una lista muy larga, pero lo que sí te resumo es que es el proceso de obra pública más importante que ha tenido nuestro municipio en 157 años de historia. Esta obra es muy importante porque concentra en un lugar mucho más lindo, apto, hermoso a los empleados, a los trabajadores de las distintas reparticiones de la provincia de Buenos Aires. Después también le va a garantizar un servicio donde un abuelo, yo me imagino que viene y tiene todo resuelto y también urbanísticamente ordena la ciudad porque este barrio, esta cuadra que no tenía ningún tipo de movimiento, ahora se va a transformar, las propiedades tienen otro valor, entonces genera un círculo virtuoso que es muy bueno para una ciudad como es Castelli. Lo estamos haciendo municipios gobernados por el oficialismo y por la oposición. Nosotros hemos tenido esa conducta desde el punto de vista político, de proyecto de provincia, democrático y la verdad que hay viviendas en toda la provincia de Buenos Aires, que hay rutas que afectan y mejoran toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros podemos caminar cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires y encontrar obra de la provincia porque no es al intendente al que está beneficiando, es al vecino, a la vecina, al ciudadano, al bonaerense, a la bonaerense que necesita algo y que el gobierno provincial viene a proporcionarlo. Y ahí con las casas de la provincia, a medida que empezaban a verse lo que era la casa, ¿quién no va a querer algo así en su localidad? ¿Quién no va a querer que se arreglen las escuelas? ¿Quién no va a querer que se equipen los hospitales? ¿Quién no va a querer que se mejoren los caminos rurales? Porque finalmente es instalar políticas desde el Estado que trascienden esta grieta y después eso se expresa en determinadas políticas y determinadas realidades.